frases como si hay pelito no hay delito frases como legalicen a las de 15 son una de las tantas que tenemos de este sujeto que fue comisionado presidencial para la juventud durante casi tres años yo sé que la mayoría de la gente de mi pueblo amado salvadoreño le gusta mucho olvidar o hacerse de oído sordo de ciertas cosas pero aquí estamos algunas personas para recordarles que el gobierno de la ibu que les ha caracterizado por sujetos como estos tomando en cuenta de que todavía siguen las investigaciones del caso del gordo max que ya les puse en otro vídeo y estado anterior aparte si ustedes quieren leer la noticia de la coyota en 2003 les dejé en mi estado el recorte del periódico la noticia apuntaba que la coyota junto con el otro sujeto intentaban sacar a dos menores de la coyota del país y 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